4 recetas naturales que le ayudarán a combatir la gastritis y la acidez. Son cuatro formas naturales para ayudarle a resolver algunos problemas estomacales. Las personas que sufren de acidez o gastritis suelen restringir mucho su alimentación intentando evitar que los síntomas asociados aparezcan. Sin embargo, a pesar de tener el debido cuidado con los alimentos, las molestias aparecen de forma frecuente. 4 recetas para combatir la gastritis y la acidez de forma natural. 1. Agua de arroz. El agua utilizada para cocinar el arroz es excelente para ayudar a aliviar estos síntomas. Solo debe de cocinarlo sin sal u otro condimento. Para preparar el agua de arroz puede utilizar 150 gramos de arroz por cada litro de agua. Luego debe cocinar el arroz evitando que se seque completamente. Finalmente, separe el agua del arroz y tómela a temperatura ambiente. 2. Té de manzana y manzanilla. Esta maravillosa infusión puede ayudarte a sentir un gran alivio. Lo primero que debes hacer es retirar la cáscara de una manzana, desecharla y cortar la fruta en rodajas. Y luego coloque las rebanadas en 500 mililitros de agua en una olla y proceda a calentar lentamente. Cuando el agua hierva, añada una bolsita de manzanilla y déjela enfriar. Finalmente, cuele el agua y tómela tibia. Todos los días por la mañana. 3. Jugo de papa inglesa. El jugo de papa inglesa es muy utilizado para aliviar los síntomas provocados por la gastritis. Este poderoso remedio natural es extraído de las papas de la siguiente manera. Retire la piel de la papa y proceda a rayarla. Con ayuda de un filtro de café, exprima hasta obtener el jugo. Se recomienda tomar una cucharada en ayunas o 30 minutos antes de cada comida. 4. Polvo de papa dulce o camote. Esta es la más elaborada de las cuatro, pero podrá ser utilizada durante bastante tiempo y es muy eficaz. Debe comenzar por cocinar un camote, también conocida como batata o papa dulce. En 600 mililitros de agua filtrada, después pele el camote y coloque en la licuadora con otros 600 mililitros de agua. Luego de licuar, huele la mezcla con ayuda de un paño limpio de algodón y colócalo en un recipiente. Después de realizar el proceso de decantación durante aproximadamente dos horas, separe el líquido del polvo que se encuentra ubicado en el fondo del recipiente y colócalo en un lugar con poca humedad hasta que el polvo se seque. Puede ser debajo del sol, finalmente pulverice con sus manos y almacene en un recipiente de vidrio sellado. Para consumir este remedio, solo deberá mezclar una cucharadita de polvo de camote en un vaso de 200 mililitros de agua y tomarlo 15 minutos antes de cada comida. Atención, si presenta algún síntoma, le recomendamos consultar a su especialista. 27 de enero del 2020. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.